Tidia, que hay un gachapon aquí, madre mía O esto no es cacarico Si, si es Objeto que pone en pie Good morning Bueno, good afternoon en todo caso Roger Minions ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale Un poquito de traspasar ¿No? ¿Esto qué hace? ¿Eso para empezar? Se cae Ah, ya te viene Te viene hecho, ¿no? ¿Para que hagas así? Ah, pero está al revés A ver Lo que maneja Oye No Y se fue Igual solo hay que hacer así Ah, pero no está acoplado Y esto te lo pone de pie Por tanto Ya que en teoría Tengo que tener parabela Pues me subo aquí Y saltamos Así es Vale, aquí hay otro que es lo mismo Pero no nos sirve El juego pues es Igual que el otro A ver Lo que interesa es el lore Pero vamos Visualmente es lo mismo Parte 2 Como dicen todos Vale, aquí que hago Tengo Esto Se lo acoplamos Tengo esta bolita La meto en la cesta Ahora Ahora pegamos a esto Y catapulta Y ahora como salgo yo Igual, ¿no? Me pongo en la cesta Y let's go Esto que me va a abrir Y ahora tenemos otra Para impulsarme yo Así que esto Lo dejo aquí así Supondré que así Let's go No No seré yo Un ingeniero Vamos a esquipear Ya la cinemática Por tema copyright Que en este directo Ya nos han metido Y eso que no ha terminado